Salí un fuego, el dolor de todo mi cuerpo Jesús es el único que te puede justificar, perdonar y salvar Solamente en Cristo, solamente en Él Pero el Espíritu Santo tenía una sorpresa para ti Tenía algo preparado para ti más hermoso de lo que viniste a buscar Y es Él quiere iluminar tu corazón Para que tú puedas ver el rostro de Jesús Para que tú puedas contemplar su gloria Para que tú puedas ver el que ama tu alma Para que tú te puedas ir de este lugar enamorado, enamorada de Jesús Apasionado, apasionada por tu Rey Conociendo lo que Él es bueno, que Él te ama, que Él es maravilloso Jesús derramó su sangre de sus pies cuando fue clavado en la cruz Para que tu diario caminar pueda ser limpiado, santificado por medio de su sangre Jesús derramó su sangre de sus dos manos cuando fue clavado en la cruz Para que las obras malas de tus manos también sean lavadas y purificadas y limpiadas Jesús derramó su sangre desde su cabeza cuando le pusieron la corona de espinas Jesús derramó su sangre desde su cabeza cuando fue clavado en la cruz de Jesús Jesús derramó su sangre desde su espalda para que por sus llagas tú seas curado Y Jesús derramó su sangre desde su corazón cuando fue traspasado por una lanza Para que tú puedas tener un corazón duro y seas bienaventurado y puedas ver a Dios 2013 estaba en silla de ruedas, no podía caminar y el doctor le dijo que nunca iba a caminar Él sintió el poder de Dios ayer Él no podía ver desde lejos y dice que sintió el poder de Dios, puso sus manos sobre sus ojos y Dios lo sanó Y él puede ver desde lejos Francisco, ¿ahora puedes ver? Sí ¿Qué fue lo que sentiste? El fuego del Señor Sentiste el fuego del Señor Sobre tus hijos y sobre tus hijas, dice el Señor Derramaré mi espíritu en los postreros días Estoy sana, estoy sana Y tenía más bien títer por aquí, por acá y le no vengo nada, no vengo nada Ella no podía escuchar y se quitó el aparato, miren donde lo tiene en los brazos Se lo quitó y ahora puede oír sin el aparato, aleluya Jesús, eres mi salvador Jesús, eres el Cristo Jesús es el único que tiene palabras de vida eterna Jesús es el único que te puede dar el Espíritu Santo Jesús es el único que puede hacer que su luz brille en tu corazón Trayendo esperanza, vida, gozo y paz Jesús es el único que te puede justificar, perdonar y salvar Solamente en Cristo Solamente en Él En Kansas City, Estados Unidos Jesús es el único que te puede dar el Espíritu Santo Jesús es el único que te puede dar el Espíritu Santo Jesús es el único que te puede dar el Espíritu Santo Jesús es el único que te puede dar el Espíritu Santo Jesús es el único que te puede dar el Espíritu Santo Jesús es el único que te puede dar el Espíritu Santo Jesús es el único que te puede dar el Espíritu Santo Jesús es el único que te puede dar el Espíritu Santo Jesús es el único que te puede dar el Espíritu Santo Jesús es el único que te puede dar el Espíritu Santo Jesús es el único que te puede dar el Espíritu Santo Gracias por ver el video